María Fernanda, un poco vamos a conversar de cómo ha sido la visita de la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños en la Argentina con nuestra central. Voy a empezar diciendo que para nosotros fue muy grato que hayamos materializado encontrarnos después de tanto tiempo intentando. También se da en un contexto en el cual hay una crisis en el capitalismo mundial. A nosotros lo que pensamos llevarlo en forma más tranquilo que era esta construcción de las relaciones sur-sur, de conocer más de África, nos vino muy bien porque a veces es un viaje en el año de este tipo, porque después tenemos los compromisos con la OIT. Bueno, y nosotros la verdad que para partir de un balance estamos muy contentos de haber podido lograr que ustedes conozcan por adentro a la CTA, no desde la formalidad de encontrarnos las dos secretarías internacionales, sino que pudieran conocer a nuestros principales dirigentes, organizaciones emblemáticas como fue la visita de nuestra experiencia de autogestión, que es un hito de respuestas a las crisis, o en esos momentos cuando se piensa que no hay alternativa y no se puede hacer nada y aparece más la sensación de resolvamos y salvemos lo que podamos. La autogestión nos permitió a nosotros una esperanza. El hecho de que nuestra mesa nacional estaba muy entusiasmada, permitió también un seminario sobre África en la que estuviste muy bien, hiciste un repaso histórico de las luchas de liberación de África, las dificultades, la relación África-Europa, la visita que hicimos al astillero Río Santiago, encontrándonos con la experiencia industrial más alta que tenemos, ahí entre obreros y fierros, y ver cómo trabajan esas miniaturas haciendo cosas tan grandes como esos barcos, petroleros, graneros. Para nosotros la confianza política para mí es un arma de guerra hoy, porque nos permite desde esa confianza decidir en tiempo justo, porque entre un encuentro y otro el capitalismo toma decisiones y nosotros siempre llegamos tarde y llorando, porque ellos avanzaron, decidieron y lo aplican. Y nosotros pasamos siempre a una sola etapa, que es la etapa de la defensiva, la etapa de la resistencia, que eso lo vamos a seguir haciendo de por vida, pero creo que es un tiempo en el cual nosotros, latinoamericanos y africanos hermanados, tenemos una responsabilidad de esas que son agradables. Si somos capaces de alumbrar al planeta y a la humanidad, de que ese otro mundo necesario, que por lo menos nosotros pensamos, va a tener mucho de construcción de la clase trabajadora. Pero creo que estamos haciendo un hecho histórico para la Argentina y también para Angola, para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y para los trabajadores y las trabajadores de Angola. Y creo que vamos a, con esta unidad, proyectar y hacer conocer de que nosotros estamos desde hoy fundando un camino por recorrer y que nos vamos a ver en Angola y nos vamos a volver a encontrar en la Argentina. Así que muchas gracias por todo tu aporte. Pues, yo también pienso agradeciendo para nosotros, para la UNTA. Tenemos de verdad la obligación de agradecer esta gran oportunidad que nos ha dado la CTA. de verdad, nosotros teníamos relaciones amistosas con América Latina, pero solo con dos países que por razones históricas así tuvimos que hacerla. Teníamos relaciones con Brasil, porque como ustedes bien lo saben, Brasil tuvo un pasado común como el de nosotros, fue colonizado por los portugueses, entonces y una buena parte de los habitantes de Brasil descenden de Angola porque fueron los esclavos que fueron para allá a habitar el Brasil. Y con Cuba, porque Cuba ha jugado un papel histórico muy importante para la independencia de Angola. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos excelentes relaciones con CUT de Brasil y también con la CTC de Cuba. Teníamos relaciones o tenemos relaciones de amistad con otros países, otras centrales sindicales de la América Latina, pero no pasamos de encontros informales cuando estamos en la OIT o cuando estamos atendiendo una u otra reunión. Tuvimos la feliz coincidencia, la felicidad de tener una entrada en la CTC idéntica a ustedes, porque entramos en la CTC de la misma forma. Somos los hijos de la CTC que entraron que no tenían padre ni madre, porque las otras organizaciones cuando se tornaron miembros de la CTC venían de una confederación internacional, nosotros éramos independientes, y de verdad desde que nos encontramos por primera vez para buscar una afiliación internacional, ya empezamos el debate de la necesidad de hacer una visita a Argentina o de la CTC visitar Angola. Nosotros consideramos nuestra primera visita a Argentina muy positiva, de verdad le confeso que nuestras expectativas eran muy más cortas de lo que hemos podido ver aquí. Para decir que a mí la visita a Angola, la OST me obligó a retornar a los años 75, cuando todo lo que se hacía en mi país era por pasión, por militancia, por patriotismo, y no como con el tiempo se están los sindicatos se transformando. Cuando nuestra organización sindical salió de la lucha de la liberación y vino con los combatientes para Angola en el año 74, todo lo que hacíamos era como los compañeros de la OST hacen, todo era como el objetivo de tener la finalidad que era de conseguir hacer algo que nos tornara de verdad diferentes de los demás. Todo lo hacíamos con amor propio, no por hacerlo como por hacerlo. Vamos transmitir a nuestros compañeros todo el cariño, toda la amistad que hemos recibido aquí. Y como usted bien lo dijo, nosotros esperamos que esta no sea nuestra primera visita, que tengamos muchas otras visitas. Esperamos también que muy breve ustedes puedan visitar Angola. Y tenemos la obligación de hacerlo porque, como todos lo saben, muy recientemente nuestros dos gobiernos se unieron. Hasta deberíamos ser nosotros los trabajadores primero a unirse. Nosotros también tenemos la obligación de, en cuanto a trabajadores, sentarnos, discutir nuestros problemas y hasta trazar una estrategia para poder vencer todos los problemas que nosotros tenemos. Como ya yo les dije, nuestro país está en una fase de reconstrucción. Casi toda la estructura de mi país fue destruida por una longa guerra. Nosotros tuvimos la felicidad de que en nuestro suelo haya mucha riqueza. Tenemos el petróleo que nos garante todo hoy, nos garante la vanguardia para poder caminar. Entonces, además del petróleo, nosotros tenemos que pensar otra forma de diversificación de la economía. Por eso el gobierno está abriendo sus puertas y nosotros, porque como se dice, ni todo lo que se da es gratis. Cuando uno te da una mano, espera siempre que con la otra usted le dé algo. Y en particular los gobiernos. Los gobiernos, cuando se unen, discuten formas de superar la dificultad que vive cada país, pero también discuten formas de mejor explotarnos a nosotros. Hoy que se vive la crisis financiera mundial, nosotros tenemos la obligación, en cuanto a los sindicatos, hacer grandes debates, hacer grandes análisis, encontrar nuevas formas de lucha, porque todas las formas que hemos conquistado, si tomamos como ejemplo lo que está pasando en Europa, podremos interrogarnos hoy lo que se va a pasar mañana, porque nuestros compañeros de Europa tenían muchas conquistas y todas las estaban perdiendo. Casi que la persona no sabe lo que se va a pasar mañana. Y nosotros, aunque en mi país, por ejemplo, no estés muy afectados por la crisis, las cuestiones sociales no tengan la repercusión que tiene Europa, pero nosotros tememos que a menudo también nos pueda pasar lo mismo que está pasando. A nadie, por ejemplo, le gustaría, como está pasando a nuestros compañeros, de perderse en su sueldo 30% o 20%, es muy malo. Y tenemos la obligación de encontrar formas de unidad. En el pasado, la iniciativa venía de Europa para unirnos a nosotros. Nosotros ahora tuvimos esta feliz iniciativa de conversar entre nosotros. Yo creo que tendremos también que seguir discutiendo formas de nosotros ayudar a nuestros compañeros de Europa, que hoy en el pasado nos ayudaron y hoy tienen mucha dificultad. Yo creo que, aunque se piensa que el sur no tiene nada para dar al norte, tenemos la obligación de mostrarle a nuestros compañeros del norte que nosotros en el sur también tenemos algún aporte a pasar para el norte. Y la unidad y la solidaridad entre los trabajadores debería ser nuestra primera, debería ser el gran aporte del sur para el norte. De esta gran visita se van a abrir caminos para posible cooperación en otros dominios. Me impresionó bastante el gran aparato de comunicación que ustedes tienen. Nuestra organización eligió con prioridad la comunicación, pero no tenemos toda esta experiencia que ustedes tienen. Me gustó bastante la reunión que yo he hecho con vuestros compañeros que están al frente de la comunicación. Y creo que vamos, a nivel de mi central, a dar formas de poder intercambiar experiencias en el dominio de comunicación que nos permitan salir de lo que nosotros tenemos, una hoja, apenas para un periódico, aunque sea con cuatro o cinco hojas, porque de verdad la comunicación es una gran arma en nuestra actividad. Para decir también que salir de aquí sin decir que me gustó la parte recreativa sería estar mentira. Me gustó bastante poder conocer al vivo el tango, poder conocer la tierra que tanto se habla de Maradona. Voy a salir de aquí con información real de qué es el tango, de qué es la tierra de Maradona. Y termino deseando a ustedes mucho éxito en su trabajo. Agradecer en particular a FIUG y a su equipo, decir que usted tiene colaboradores muy fuertes, son jóvenes y que de verdad con su trabajo la CTA era muy lejos. Muchas gracias. Hay una premisa en la solidaridad de que lo que genera conciencia es la práctica. Entonces queremos que lleves que todo lo que nosotros podamos aportar para ayudarnos y de herramientas que tengamos nosotros que puedan servir para fortalecer la Unión Nacional de Trabajadores de Angola, que cuente con todo eso, que está a disposición. Y lo otro es que tenemos el mismo deseo de que podamos también aprovechar este vínculo de gobiernos en el sentido de que nos pone legalidad a la capacidad que podamos tener nosotros de que sea cooperación de los gobiernos, pero para que se fortalezca la economía y fundamentalmente la expansión del trabajo en cada uno de los países. Y esa me parece que es una tarea también de comunicación entre nosotros y seguir conociendo África y encontrando a África con Latinoamérica porque me parece que por ahí hay un dato político que nos puede llevar del mundo posible al mundo necesario. Y eso es un sueño, pero bueno, nuestra tarea está basada en sueños. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.